La energía está llena, ahora puedo hacer... ¡Pero! ¡Venga! ¡Ey! ¡Otro misil! ¡Toma ya! Está lleno de misiles, es raro ¡Y nadie ha tirado todas esas páginas por ahí! ¡Sí! ¡No sé por aquí, son misiles! Venga, vamos Venga, coge más monedas ahora ¿Por qué? Pues no sé por qué antes no has cogido muchas Para mí que se me había cogido bastantes ¡Ay! ¡Mira ahí! ¡Uy, una hamburguesa! ¡Toma! ¡No! ¡Aquí ahí, otra! ¡Bien, bien! ¡Y aquí! ¡Pero creo que salen! ¡No sé! ¡Bien, bien, bien! Venga, yo cojo estas de aquí arriba y tú coge las de abajo, va Que no nos dejamos ninguna ¡Uy, va! ¡Otra hamburguesa! ¡Y allí también! ¡Sí! ¡Y allí hay paletas! ¡Y allí también! Pues venga, vamos a por ellas Coge, quieres coger las cangreburgues Ven aquí ¡Toma! ¡Toma! ¡Me va a poder el culo! ¡Sí! Venga, va Coge las burbures Es un lugar un poco raro para aparcar un avión ¿Qué? Sí, es raro, sí A ver, por aquí A ver qué hay Venga, coge esas dos Vamos por aquí Y dale a la paleta ¡Bien! Y por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué onda? Un robot A por el que vamos Vamos a por aquí Se va a enterar el robot Yo no, porque me para Yo voy yo Pero a mí no va a poder dar detrás de esto Claro, estás a cubierto Mira, ven aquí Hay un relámpago ¿Ah, sí? Sí ¡Ay! Narices Lo he cogido yo Bueno, es igual Tenemos el superhéroe Vamos a transformarnos Por aquí arriba Mira, mira yo Pero sube Sube antes de que te sacabe Ahí Perfecto Venga, ahora esperamos ¿Dónde vas? Venga Venga, vamos a subir a la plataforma ¡Oh! ¡Oh, patos! Caíste Bueno, no pasa nada Ahora apareces ahí conmigo ¿Ves? Lo único que ahora Sin los superpoderes No podemos subir ahí A ver No, no vamos a poder subir Bueno No sé qué hay Pero no, parece ¡Oh, ahí va! Venga, sube ¡Ay! Venga, aquí te espero Venga ¡Uy! Casi Venga, otra vez ¡Uy! Casi ¿Y por qué no aparezco así contigo? No sé Espera, yo te aviso Venga, súbete ahora Ahora Pero no te muevas Venga, súbete Mira, ya se lo has pasado a los superpoderes A ver Mira que montón de monedas Cojelas ¡Uy! La paleta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me paletea! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Dale, dale! Lo has visto Lo has visto Lo vi en dos Pero de dónde salen todos estos bichos No sé De un libro mágico Dijo el delfín ¿Qué? De un libro mágico Dijo el delfín Necesitamos una llave Necesitamos una llave para continuar Pues ahí va Mira, pues está muy escondida nos pasa Uy, yo te ayudo Listo ¿Pero qué habría? No lo sé Esto Esto de aquí Ha venido una Eso de ahí Ven, ven, ven Que mira Nos dejamos un montón de monedas Mi super energía está llena Por ahí va monedas Mira, a ver No puedo hacer super cosas Date prisa si agotas rápidamente Cójelas Venga, yo esto de aquí abajo, va ¿Lo has visto? Sí Eh, aquí te dejas tres ¿Eh? Ahí te dejas tres ¿Dónde? Aquí arriba Mira Ahí, perfecto Venga, vamos A ver, se había abierto esto de aquí, ¿verdad? Sí Uy, ¿qué ha sido eso? Ah, vale Que he conseguido ¡Uuola! ¡Qué pedazo de medusas! ¿Cómo? ¿Cómo en dibujos? Sí Anda, me he caído del susto Ah, mira Que salga encima Vale Doing 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 ¿Cómo? Uy, ¿dónde estás? Venga No, no hace falta un salto doble Ahí va Muy bien Muy bien Ven aquí, ven aquí Coge las monedas estas Y las cangreburgues Perfecto Venga, vamos a saltar encima de esto Medusas Medusas Mira, por aquí hay más cosas ¡Hala! Muy bien, me he caído Quédate ahí, quédate ahí No te muevas Ahí va Venga Y mira ahí Hay más cosas Mira, un cofre del tesoro Vuelve ¿Cómo nos vivimos ahí? No, no hace falta Mira, por aquí seguimos subiendo Por las medusas ¿Y si no se escapan? ¡Hala! Me he caído No se escapan, ¿no? Pues yo tampoco Venga Yo tampoco, cariño Yo tampoco, cariño Yo tampoco soy Boing, boing Venga, estamos arriba ¡Hala! ¡Cuántas paletas! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Ya estamos aquí arriba ¡Eh! ¡Que se van! Por aquí Venga, ahora Yo, yo me estoy quieto Venga, cambio A la otra ¡Ay! No he llegado Bueno No pasa nada Ahora aparecerás conmigo ¿Ves? Toma, toma Robo, es malo Toma, toma Toma, toma ¡Son de Platón! Sí Mira, ahí hay una palanca Dale, dale un golpe a la palanca Bien Ah, vale Estupendo Vale, ya estás conmigo Venga Mira, un relámpago Bien Creo que el relámpago es para que subamos allá arriba Ya no estoy cansado Corazones, ayúdame ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Así es verdad Que disparaba el lado ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Mira ¡Mira! A ver, a ver Deja, deja Deja ¿Qué efectivo es esto? ¿Qué hace? No hace nada Bueno, vamos a dejarlas Coge el baúl Del tesoro Ahí está Perfecto Pues... No, no, déjalo como estaba ¿Eh? Déjalo como estaba ¿Llegas? Igual Ahí va Perfecto Venga Ahora cuando venga la plataforma Nos subimos Arriba ¡Uuuh! ¡Viva! ¡Sí, ataca nada! ¡Y ataca nada! ¡Que se me dé la espada! Vale 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 Venga Vamos a por los robots aquellos A coger la llave ¡Sí! Venga ¡Vuala! Muy bien Mira, mira Se mueve la La tierra esa Vamos a coger las monedas estas Cuidado Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí queda una Va Cójala tú Perfecto Pero papá Vamos ya por la rampa Sí, vamos Vamos Mira que monedón Cójala ¡Monedón! ¡Monedaca! ¡No, querido! ¡Oh, una antena! Sí, sí, sí Creo que la antena ¡Destruida! ¡Ya lo ha hecho! Sí Mira ¡Mira! Mira, monedas y cangreburgers Coge las corre ¡Cuidado! ¡No durará demasiado! ¡Bien! ¡Súperhéroes! ¡Al loruelo! Voy a dar un montón de cangreburgers Ahí, eh ¡Súperhéroes! ¡Súperhéroes! Mira, ahí arriba Cuatro monedas Coge las caulas Y otro misil También Y ahora por aquí ¿Qué? Ahí Ahí está Para mí ¡Uuuh! ¡Súperhéroes! ¡Pumbujero! ¡Uy, va! Vale Yo creo que estos Deben ser algún tipo de sujetos Para jugar Cuando vuelvas a jugar Los podrás abrir De alguna manera Supongo No te tires Fuera del Vale Venga, es igual Vamos, seguimos ¡Una! ¡No te la dejes! Ahí va, perfecto Y otras estas Y también estas ¡Uy, mira! ¿Qué hay? ¡Uy! Una mina Una mina submarina ¿Por qué habrá Una mina submarina? Pues no sé Por aquí Por el otro lado Por el otro lado Mira Una caja para cada uno ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Un tanque! ¡Toma! ¿Ya está? ¿Suelo tener una cangreburga? ¿Yo? ¿Lo has visto? Yo le he pegado muchas veces Y se lo ha destruido ¿Y lo has visto? Sí, sí ¿Has destruido el tanque? ¡Madre mía! Mira un corazón Eso para ti Cuida con las cedoburrujas Que son muy tierce Pues va La vez hay que saltar por ahí ¿No? Sí Por las medusas Pues vaya Con lo difícil Que es Venga Pero da un buen salto Va Ahí va Venga Al siguiente Ahora supongo Que sea A este lado ¿Dónde está? Ahora ¡Uy, va! ¡Se ha aparecido contigo! Sí ¡Uy, va! A ver El botón ese ¿Qué hace? Almejas Almejas No, ostras Ah, mira Para la llave Muy bien Pero ¿Para qué era la llave? Para abrir la tercera Ostra Y poder saltar encima Para llegar hasta arriba ¿Ves? ¿Y qué? ¿Y al final de la pantalla? No, todavía no Mira Por aquí está la plataforma Venga, por aquí Mi super energía está llena Ahora puedo hacer super cosas No te prisas Y a votar ¿Lo has oído? Sí A ver Me he caído yo también Anda que no Muy bien Venga, va Sube ¿Lo has oído? Sí Corre, corre A por la antena A por la antena Bien, bien, bien Mira Mira ahí Sí Uy, me ha venido Un montón de cosas Mira Hasta un botón Sí Ahora apreta Uy Voy Voy a ayudarte Ya está Ah, mira Para llegar hasta la página Súbete Súbete a la plataforma Que hay otro botón Vale, déjalo apretado Y yo aprieto este Venga, coge la plataforma Ahí la página Ah, vale Venga, dale al botón De la plataforma Ah ¿Pero qué? Es igual, ya está Ya se ha aparecido aquí conmigo Ya está Voy ahí Mira ese cartel Ah Sí, ya es lo que hemos hecho Colaborar para conseguir la página Ahí, vamos a saltar aquí encima de la ostra A ver qué Mira, más cangreburgers Mira, mira aquí Elimina la delimina Bien, bien, bien Uy va Un robot Un robot con disparo de la Toma Toma, toma, no Pero no corres tanto ¿Lo has visto? Sí Lo has eliminado Un momento Aquí abajo hay cosas Anda Mira, ven, ven Por aquí hay moneda Ah, pero ya hemos estado Aquí abajo, ¿no? Ah, no Ya se me ha pasado Superpoter Bueno, ya volverá Ya ¿Lo has visto? Sí Vale Pues ya está Aquí no hay nada más Así que venga Por aquí arriba Y vamos a saltar Encima de la ostra Ahí va Ahora vamos a tener que cruzar Por esas medusas de ahí Bueno, difícil Uy, va Y sale y dispara Para el otro lado Ah, vale Vale, vale Ya lo tengo Ahí va Ahí está Queda abajo Vaya por Dios Espera que avanzo un poquito Así aparecerás conmigo Ya verás Coge las monedas Coge las monedas Perdón Me puede la ansia Venga Coge esas dos ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Uy, 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 qué pasa Unas escaleras Se han hecho unas escaleras de piedra Uy, mira Uy, mira Por aquí abajo hay cosas ¿Bajamos? Sí Sí, venga, va Hora TŹJChChChChChChChCh10 ¡Oď día! ¿Tú教 ya está hielo? un baúl del tesoro ¡Uy, mira aquí! ¡Una millota! Uzna Sí, otra pared de esas Esto debe ser para la arena Esto lo tiene que abrir la arena Seguro Y detrás hay una página Esto es Supongo que cada personaje Puede romper una por eso deben ser coleccionables para rejugar. Venga, vamos a saltar aquí. Uy, cuidado que hay un montón de robots de plancton. ¿Habéis visto que aquí había un relámpago? Mira. Estupendo. Se van a enterar. ¿Lo has visto? ¿Y aquí qué hay? Mira al corazón. Mira por ahí. ¡Ah, mira! ¡Ey, ey! Se ha roto. Ah, vale, vale, claro. Este debe de tener un cartel que marcaba uno de nuestros personajes. ¿Y yo? ¿Y yo soy el único? ¿Eh? ¿Yo soy el único que puedo? Sí, es así. ¿Qué? Esa, sí. Uy, va, qué duro es este. Lástima. Adoro los robots. ¿Lo has visto? Sí. Solo tenía que pegar yo. Lo has visto y solo tenía que pegar yo. Y lo has hecho muy bien, ¿verdad? Una y yo. Ahí. Venga, vamos por este lado a coger las monedas de este lado. ¿Qué? 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 Que me gusta mucho este. ¿Pero cuándo...? ¿Pero por qué no acaba ya? ¿Qué? ¿Este juego? Ahora, ahí tenemos que llegar a la zona de final, como antes. Venga, va. ¿Te estoy pegando? Aquí estoy, aquí estoy. Venga, vamos a subir por aquí. Yo soy un superhéroe otra vez. ¿Ya te veo ya? Espera que nos dejamos esta moneda. ¡Uy, va! Venga. ¿Ya se ha terminado el superhéroe? Sí. No da igual. Mira, a ver, ahí ya terminamos. ¿Qué? Ahí ya está el final de la pantalla. El círculo mágico ese. Venga, vamos a investigar un poquito por aquí. Porque esta es plana muy grande, me parece a mí. Vamos a ver si hay algo. No parece que haya nada, ¿no? Solo hay el fernuelo de la pantalla. Sí. Pues sí, sí. ¡Y un mesil! Lo veía demasiado grande, digo, a lo mejor hay algún secreto, pero... Pero no, parece que no. No. Solo hay un mesil. Vamos a terminar la pantalla, venga. Mira ahí. Sí. Solo este y esta. ¡Un, dos! ¿Ves? Demasiado grande era. ¿Qué pasa, Plankton? Creía que tu robot si tú nos apoyabais. Yo también. Se ha vuelto loco. Reiniciemos el robot. Uh, ahora va a tocar pelear contra el robot gigante. ¿Pero qué es? ¿Pero Plankton tenía otro robot? Sí. Pero no le hacen caso ahora a sus robots. Es como si fuera a estallar. Vale, a ver... ¡Opale! ¿Y a esto qué le hacemos? Ah, bueno, claro. Le podemos disparar. ¡Toma! Disparale, cariño. ¿Recuerda? Hay que dispararle al alojo. Ahí, ahí. Bien, bien, bien. ¡Uy, cuidado! Acártate de eso, cojo. ¡Uy, cuidado! ¿Qué ha sacado? No, por favor. Toma. Toma. ¿Qué es eso? ¿Qué es chup? ¿Sí? ¡Tá, cuidado! Pero, pero, ¿por qué? ¿Pero por qué no consta tanto esto? No, no quiero estar. Disparale al ojo. ¡Yo no quiero esto! ¡Toma! Disparale, ¿no qué? Eh, ¿por qué no para allá? Toma, ¿por qué hay que acabar con él? ¿Eh? Hay que acabar con él. Venga, que ya casi lo tengo. ¿Por qué? ¡Ay, que me pisotea! Pues, toma. ¡Eliminado! ¡Chupete! ¡Esa rogo es tonto! ¡Ja, ja! ¡Sí, soy un superhéroe! ¡Solo hay un plactón, nena! ¡Gracias, Neptuno! ¡Volvamos a casa! ¡Ja, ja! ¡Mirad! ¡Otra página ahí! ¡Ay, mira! ¡Ha dejado una página! ¡No hay parte! ¡No hay parte! ¡Y es un superhéroe! ¡No hay parte! ¡No hay parte! ¡No hay parte!